¿Viste haciéndole una broma al 9, al capitán? Al 8 más 1, al 1 más 8, a mi capitán. ¿Y cómo se gestó esa idea? ¿Por qué Marisela Santibáñez tenía que hacerle la cámara indiscreta a Zamorano? Yo era una cabra que estaba estudiando teatro y efectivamente había un amigo mío que trabajaba muy cercano al Huevo Fuenzalía en Chilevisión y pidieron a una chica que se hiciera pasar por la enamorada de Iván Zamorano porque el día de lo inocente Iván Zamorano se casaba. Y este tipo dice, yo conozco a la mujer idónea. La Marisela de fútbol no hay ninguna que sepa más, no sé qué. Y de Iván me sabía la vida entera, aparte que es de Maipú, muy cerca de donde yo me crié. Colo-Colo. Colo-Colo, entrenó Cobresal y qué sé yo. Toda la historia me la sabía, entonces salió maravillosa. Tanto así que llamaron de revista Caras, de revista Cosas, me querían al otro día, mi teléfono se saturó en mi casa, mi papá lo llamaba, mi papá trabajaba con gente gringa. O sea, oye, Ricardo, te vas a tener que contratar un charter para irte ahí a Madrid. Entonces fue una cosa muy especial la que sucedió y ahí se gestó mi amistad con Iván. Ah, de inmediato. Porque aparte fue una cámara indiscreta donde, ¿te acuerdas que Iván hizo una nota en las últimas noticias? Hacía una nota, una columna. Sí. Seguramente la escribía un periodista. Y nosotros fuimos a las últimas noticias cuando él iba a grabar, yo tenía, yo era una cabra chica. Entonces el periodista me decía, camina al lado, estaba lleno, camina al lado. Entonces yo caminaba y ponía como la mano al lado y parecía que íbamos de la mano. Porque la toma era de aquí hacia arriba y resultó perfecta, resultó perfecta. Entonces le dicen, bueno Iván, esto de incursionar en el periodismo, bueno es una experiencia nueva, viste que hablaba como español, es una experiencia nueva que me va a traer muchas cosas buenas, positivas. Y le ponen encima, le preguntamos a Iván sobre el matrimonio. Bueno, es una experiencia nueva y yo al lado. Genial. Entonces fue muy bonito empezar con el más grande de todos, con el hombre que... A mí me emociona hablar de Iván, me emociona todo el tiempo porque cuando pasan las cosas duras en la vida es cuando tú ves quién realmente tiene el coraje de aguantarte y cuando tú ves que el Iván dice, vamos Chile, CTM, fue lo mismo que me dijo a mí. Fue lo mismo que me dijo a mí y fue el primero en llegar y... En el proceso de la Rafa. De la Rafa y la María y una familia que yo amo, la Erika, su hermana hoy día me está facilitando la ciudad deportiva para los beneficios. Es un desgaste enorme, yo si tengo cara de cansada es porque de verdad que yo trabajo 24-7.